Ven, ven, mueve el cuello men, un secreto que te puede hacer perder Y si no vas muy bien, todo es al cien, con la tinta y papel, sin Babilonia Si ese es control también, siendo aquel Raquel, las dulces mieles del R.A.P Esas noches que recorren la piel, con un spray cual me puede entorcer Un camino real, que no conoce el final, a base de samples de esfuerzos y una meta por triunfar Báilele como te va en la feria, cuéntame como tu vida es seria Disfrázate del himno que más anhelas, conociendo verdades que recompensan Invocando a mis muertos con una pipa, observando pasos, exprimiendo vida Saca la espina que daña, nada contra nuestras mañas Salte de mierda que empaña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, nada contra nuestras mañas Salte de mierda que empaña, no te deja ver por donde vas Ilusiones en la montaña de cipreses, tajes que nunca desaparecen Una marca imborrada en una mente poco estable, que se hace cada vez más grande conforme creces Ideas que nunca se mueren, ritmos que nacen, versos que florecen, el mástil de los acompañantes En noches intrigantes, cuando el frío te muerde y la vida es repugnante Mente sobre materia, la fogata ahí fuera de la cueva, la luz que llega desde la tierra nueva Sangrando tita en alguna esquina, mientras agoniza, cenizas en el camino, se lleva la brisa No hace falta ir deprisa, solo buscar la melodía precisa El plano es rock, el objetivo de esta nodriza Todos elevan la conciencia por encima, los rebeldes de las aceras que se avecinan Saca la espina que daña, nada contra nuestras mañas Sale de mierda que empaña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, nada contra nuestras mañas Sale de mierda que empaña, no te deja ver por donde vas Una feria de colores, de saltos y samples, el caos del orden, la paz de los males No existen las reglas, pero si ideales, canciones de adultos para los infantes Problemas seguros, fácil soluciones, la magia de algunos, consejos a millones Lo miran absurdo, incluso hay cuestiones, entrar a este mundo tendrá muchas opciones Letras que flotan, se enredan con otras, siluetras redondas Se rayan en tornas, robots que se atoran, giros que impresionan Palabras que forman, pequeños hip hopas, cansados de reclamos Nadie te comprende, te invito a un lugar donde vas a entretenerte No hay lujos, ni joyas, ni cosas que apendejen Solo es tu talento, como te desenvuelves Saca la espina que daña, nada contra nuestras mañas Sale de mierda que empaña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, nada contra nuestras mañas Sale de mierda que empaña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, no te deja ver por donde vas Saca la espina que daña, no te deja ver por donde vas